¿Qué pasa con los adultos mayores? Y de salud, además colabora que los adultos mayores no han recibido durante su vida una atención de salud como corresponde. Hoy día estamos enfrentados a un cambio de paradigma en el cuidado de nuestros adultos mayores. En los últimos años nuestros adultos mayores se han ido alargando la expectativa de vida y junto con ello la demencia ha ido creciendo en forma importante. Y eso lo que nos ha hecho es asumir la verdad este desafío de cómo ir cuidando e ir manteniendo al adulto mayor inserto en su otra realidad. Nosotros hoy día por ejemplo tenemos un número aproximado de 2.200 pacientes de los que hay que hacerse cargo, pero probablemente esta cifra va a aumentar a medida que avance el tiempo. Chile es un país que está envejeciendo, estamos superando la edad expectativa de vida que manteníamos y probablemente esta condición de personas mayores con necesidades de salud mental y este porcentaje va a ir aumentando. Entonces finalmente necesitamos el apoyo de todas las personas que puedan creer en este proyecto. Con el programa de salud mental lo que pretendemos fuertemente es lograr cambiar realmente la cultura del cuidado. Saber cómo tenemos que cuidar a estos residentes que tienen patología de salud mental, cómo abordarlo, cómo enfrentarlo. O sea, hacer un cambio cultural profundo en nosotros mismos. Es tremendamente importante que cada uno de los que están escuchando, de los que están ahí en esta escena de apoyo a la fundación realmente se sumen a este gran desafío, se sumen a esta iniciativa, ya sea aportando, financiando o acompañando en este programa. Es tremendamente importante su participación para tener a un residente, sobre todo aquí de Curicó, en el hogar de aquí de Los Niches, de que pueda tener sus últimos días, sus últimos años de vida integrado en su comunidad, digamos que el hogar. Gracias.